Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Si empezamos a orar, este lugar tiembla Si empezamos a cantar, hablaremos lenguas Elías, oro, y fuego cayó Oro, o sué, y el sol se paró Elías, oro, y fuego cayó Oro, o sué, y el sol se paró Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Está aquí, está aquí Nos gozamos porque Él está aquí Está aquí, está aquí Qué maravilloso que nuestro Dios está aquí No podemos decir aleluya Está aquí, está aquí Nos gozamos porque Él está aquí Está aquí, está aquí Si empezamos a orar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, si empezamos a cantar Hablaremos en lenguas Elías, oro, y fuego cayó Oro, o sué, y el sol se paró Elías, oro, y fuego cayó Oro, oro, o sué, y el sol se paró Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Expulsa a los demonios Calma las olas y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Y tú le alabarás Y tú le alabarás Y tú le alabarás Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Él expulsa a los demonios Calma las olas y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Hablaremos en lenguas Elias oro Y fuego cayó Y fuego cayó Oh rojo suel Y el sol se paró, Elías oro, y fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí, ajá. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielos nuevos, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielos nuevos, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Bailando, hermano, bailando, bailando, hermano, bailando. Bailando hermano, bailando como David delante del arca Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando como cordero de la manada Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda Nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta, Dios no se muda Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios no se muda Quien a Dios tiene, nada le falta Todo se pasa, todo lo alcanza Todo se pasa, Dios no se muda Y la paciencia, todo lo alcanza Y la paciencia, todo lo alcanza Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Y la paciencia, todo lo alcanza Nada le falta Y la paciencia, todo lo alcanza Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta A mí me dijeron que solo Dios basta 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 Y que la paciencia, todo lo alcanza Y que la paciencia, todo lo alcanza Nada te entorbe, nada te espante Todo se pasa, todo Dios no se muda Nada te entorbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Y la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta A mí me dijeron que solo Dios basta A mí me dijeron que solo Dios basta A mí me dijeron que solo Dios basta Y que la paciencia, todo lo alcanza Y que la paciencia, todo lo alcanza Un aplauso a Jesucristo Amén Jessica, 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 Jessica Marval Felicitación, la mejor teresiana del mundo Que todo el mundo lo sepa Buenos días Salude a su hermano, dele un abrazo Si no lo conoce mejor Si huele malo, frescalo Bueno, aleluya Ay, no se puede decir aleluya Porque no está tan contento Cuando tiene el Espíritu Santo Que no se como No haya como no decir aleluya Hasta el otro domingo Bueno Hoy vino usted aquí a la casa de Dios A pasar un rato con el Señor Entonces en este momento Entreguele al Señor Todas sus preocupaciones A mí me gusta mucho San Isidro Labrador San Isidro era un tipo que llegaba tarde al trabajo Llegaba tarde al trabajo Y se iba temprano del trabajo Y los compañeros de trabajo le tenían rabia Usted llega tarde, se va temprano Y es el preferido del jefe El preferido del jefe Le pagan más que a nosotros Le dan bono Sale mejor que nosotros El campesino ese, Gediondo, Isidro Le tenían envidia Y un día fueron donde el jefe A quejarse Porque ese es el preferido Porque él le paga más que a nosotros Ese desgraciado El esposo de María de la Cabeza La mujer se llamaba María de la Cabeza También es santa No sé por qué le decían de la cabeza O sea que le dolía mucho Algo así Y entonces Llega y le dice al jefe Es que el que más rinde aquí es Isidro El que más me produce es Isidro Las mejores reces Las que cuida Isidro Las mejores matas Las que cuida Isidro Las mejores flores Las que cultiva Isidro Lo mejor trigo es el de Isidro Isidro Vamos a espiarlo A ver que Y cuando espiaron a Isidro Resulta que Isidro Le dedicaba su tiempo a Dios Ellos no Ellos no Ellos no era puro trabajo Como tanta gente Puro trabajo Pura vida Pero no se ocupaban De las cosas de Dios Del Espíritu Y entonces ¿Qué pasó? Dicen que cuando Isidro Estaba orando Los ángeles estaban Labrando su campo Eso no significa Que usted va a ser Un fanático religioso Que va a dejar de trabajar Diga al de al lado Isidro trabajaba Pero también le dedicaba Su tiempo a Dios Entonces hoy Usted Con mucho amor Usted que es una persona Trabajadora Espero Honesta Espero Que se gana su pan De cada día Que lo sostienen Sus manos Como mis manos Sostienen la vida mía Hoy sacamos la mañana Para estar con Dios Porque necesitamos Entonación y balanceo Miren la cara De al lado Se va de lado Se va de lado Y pistonea Entonces Entonces vino a buscar Alineación, balanceo Carrocería, pintura Engrase Cambio de aceite Lavado Cambio de filtro Lavado por debajo Gasoil Gasolina Servicio completo Y lo mejor es que vino Al concesionario Hay mucha gente buena Que trabaja Arreglando carros Pero el concesionario Es lo mejor Y usted ha sacado tiempo Para estar una mañana En el concesionario ¿Verdad? Y dejar que Usted pueda salir de aquí Una persona bendecida por Dios Interior y exteriormente Porque aquí el Señor Quiere sanar Todos los aspectos De nuestra personalidad ¿Verdad? Entonces quiere que usted Sea una persona feliz En este mundo Dígale de lado Dios lo quiere feliz a usted Si Dios no quiere que usted Viva una vida de desdicha Si una vida de felicidad Amén Entonces Vamos a Comenzar la mañana Ya comenzamos Cantando Pero también Tiene que saber una cosa Dios habita En la alabanza De su pueblo Y Dígale de lado A que no sabes Para que Dios hizo Esa boquita Dígase de lado Aquí como que hay una gente Que nada más le hace caso A Iris Chacón Estará viva esa señora Ya se murió Uy Que la farandulera aquí Ya sabe que se murió Si tu boquita fuera De mayonesa Yo me la pasaría Besa que besa Y bate que bate El chocolate Eso cantaba una vieja Que tenía un mechón así blanco Antes De los años 80 En el siglo pasado Pues tu boquita Es para lavar a Dios Y nunca la usa Porque hay gente Que cuando comienza a lavar Se dice Como que tiene Un ventilador interno No Dios es bueno Si o no Si Bueno es Dios Si o no Si Quien tiene aquí Un motivo Para alabar a Dios Por lo que el hace Mirenme a mi Yo mismo soy un motivo Tenía un cura también Yo soy un motivo Para alabar a Dios Claro que si Ah bueno Hoy No creo que Dios Tenga que sanarme A mi mucho La autoestima Este Esta la tengo sanita De la poca cosa Que tengo mejor Curámela a todos Entonces Bueno Hoy El Señor Quiere manifestarse aquí Pero ya Él se ha manifestado Mucho en tu vida Y que es alabar Alabar es el fruto De un corazón agradecido Si o no Dayana Gracias por el café De esta mañana Estaba rico Alida Gracias por el café Que intentaste darme Estaba rico José Legorio Gracias por el abrazo Que me diste esta mañana Estaba rico Brian Gracias por el saludo De esta mañana Estaba rico Todo lo que nos dan Los amigos Es un regalo de Dios Es así o no es así Porque dice la carta De Santiago Algo muy bonito Todo don perfecto Viene de lo alto Ya que está La escuela de teología Estoy en clase Estoy también Andando Entonces Entonces Lo que les quería decir Era eso Vamos a abrir el corazón ¿Verdad? Vamos a dejar que Él nos toque Que Él nos bendiga En esta mañana Pero tenemos que abrirlo Alabando a Dios Vamos a cantar Un canto de alabanza Suavecito No sé Este Ahí Brian Es artista en eso ¿Ah? Hay uno que yo te dije A ti que me gustaba Que la cantamos juntos Cada mañana ¿Sabe cuál es? Yo lo pongo a Él A París Pero Él hizo lo mismo A la señora Hay un anhelo Que sólo tú puedes llenar Una tormenta Que sólo tú puedes calmar Sediento estoy Señor Por conocerte más Y beber del río Que fluye ante ti Quiero amarte Con el más profundo amor Acércame oh Cristo Y abrázame Quiero amarte Más profundamente Más profundamente Oh Señor Más de lo que antes Te amé Hoy te quiero amar Con el más profundo amor Cada mañana Señor te buscaré Y de tu gracia Mi alma llenaré Sediento estoy Señor Sediento estoy Señor Por conocerte más Y beber del río Que fluye ante ti Quiero amarte Quiero amarte Con el más profundo amor Acércate oh Cristo Y abrázame Quiero amarte Más profundamente Oh Señor Más de lo que antes Te amé Hoy te quiero amar Con el más profundo amor Hoy te quiero amar Con el más profundo amor Bendito y alabado sea Señor Abrimos nuestra boca Para alabarte En esta mañana Glorificarte Amado Rey Ahora te puedo amar Te puedo servir Me siento libre En tu presencia Para glorificarte Amado Señor Porque sé cuánto Tú me amas Cada día veo Las grandezas De tu bondad Señor Cada día veo Tu amor tan grande Jesús Cada día veo Tu cruz Que me ilumina Señor Y es la prueba De que tú me amaste Primero a mí Señor Tú me creaste Yo quiero responder A tu amor Alabándote Amándote Sirviéndote Toda mi vida Señor Y que nadie me quite Mi lugar frente a ti Bebiendo del río Que sale de tu trono Alabado seas Bebiendo de tu Espíritu Santo Que pedimos que se derramen Este día con gloria Y con poder Sanando y restaurando A tu pueblo Con todos los que van a escuchar Y todos los que van a ver esto Alabado seas Señor Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús Quiero acercarme a ti Quiero acercarme a tu cruz Quiero estar muy cerca de ti Y beber del río Que fluye ante ti Quiero amarte Con el más profundo amor Acércate oh Cristo Y abrázame Quiero amarte Más profundamente oh Señor Más de lo que antes te amé Hoy te quiero amar Con el más profundo amor Acércate oh Cristo Y abrázame Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Más profundamente oh Señor Más de lo que antes te amé Hoy te quiero amar Con el más profundo amor Ave María Gracias plena Dominus teco Benedita tu y mulier Y bus Benedita tu y frutus Ventris tuy Jesús santa María Mater Dei Ora pro nois pecator Y bus nun etingora Mortis nostre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte María Estrella de mis mañanas Ven a iluminar La oscuridad de mi corazón María Estrella de mis mañanas Ven a iluminar Las tinieblas de mi corazón Dime María tú también María Estrella de mis mañanas Ven a iluminar Las tinieblas de mi corazón María María Estrella de mis mañanas Ven a iluminar Las tinieblas de mi corazón Son Madre Madre ¿Por qué De tus sagradas Entrañas Para todos Los hombres Ha nacido El nuevo sol Vamos a decirle a la Virgen Con todo el amor María Estrella de la mañana Ven a iluminar Las tinieblas de mi corazón María Estrella de la mañana Ven a iluminar Las tinieblas de mi corazón Las tinieblas de mi corazón ¿Por qué De tus sagradas Entrañas Ha nacido Jesucristo Que mi vida Es el sol Así queda más bonito ¿Verdad? ¿Por qué De tus sagradas Entrañas Ha nacido Jesucristo Que mi vida Es el sol Que mi vida Es el sol ¿Por qué De tus sagradas Entrañas Ha nacido Ha nacido Jesucristo Que mi vida Es como el sol Así la decimos Completa la Virgen María Estrella de la mañana Ven a iluminar Las tinieblas De mi corazón María Estrella de la mañana Ven a iluminar Las tinieblas De mi corazón ¿Por qué De tus sagradas De tus sagradas Entrañas Ha nacido Jesucristo Que mi vida Es como el sol El sol de la vida ¿Por qué De tus sagradas De tus sagradas Entrañas De tus sagradas Madre Madre de la luz Madre de la luz La única mujer La única mujer Que no pecó La única mujer Que no se enfermó La única criatura Perfecta De Dios Nosotros somos Una pobre criaturita Con problemas En la dirección Balanceo Y en el motor Pero ella Ella es perfecta Y siendo perfecta Nos da una bofetada A nosotros Porque siendo perfecta Tiene unos ojos Que los ojos de María Son ojos Misericordiosos Y nosotros Que somos Tan echados A perder Vemos a la gente Con ojos de desprecio Con ojos de juicio Con ojos de etiquetar A los demás Y la perfecta Tiene ojos Misericordiosos Dígale al lado A ver si vamos cambiando Dígale al lado Bueno Un aplauso a Jesús Puede sentarse Hoy es el cumpleaños Santa Teresa de Jesús Estamos a la puerta De la semana santa Pero hemos sacado Esta mañana Para estar con Dios Lo cual es maravilloso Y este retiro También lo va a ver Mucha gente Por el canal de YouTube De nuestro ministerio Y lo están viendo En muchos sitios A través de la voz de Jesús Y háblale su corazón Que el Señor va a orar A través de la palabra El poder que yo tengo Para ustedes Es el poder de la palabra De Dios Que es el que transforma Y cambia las vidas Y por eso tenemos Que ser en este retiro Verdaderos oyentes Jesucristo dice Que es dichoso El que escucha La palabra de Dios Y la cumple Y esto tiene usted Que estar hoy Tomando decisiones De vida Mientras oye Y dejando que el Señor Lo cambie a usted Pues Jesucristo dice Que había un hombre Que construyó Su casa Sobre arena Construyó la casa Sobre arena Apenas llegó Una tormenta La casa se desplomó Porque no tenía base Pero otro la construyó Sobre la roca Y aunque vinieron Mil tormentas La casa todavía Está allí ¿Cuál es la roca? Dígale al lado La decisión De actuar Con el poder Que Dios me da De mantenerme En el reino De ser una persona Que vive la palabra De Dios Nuestra madre La Virgen María Es perfecta Porque ella Todo lo que escuchaba De Dios Lo hacía Aquí está La sierva del Señor Hágase mí Según tú Palabra Y las palabras De Dios Son más dulces Que la miel Son más valiosas Que el oro Son espíritu Y vida Porque las palabras De Dios Son palabras De amor Son promesas De vida Así que tú Tienes que abrirle Tu corazón Hoy yo no voy A condenar A nadie Porque el Hijo De Dios No fue enviado Al mundo A condenar A nadie Ni te voy A acusar De nada Lo malo Se va a caer Solo De tu vida A medida Que tú seas Amada Que tú seas Amado Por el inmenso Amor del Señor Dígale al lado Tú no tienes Que quedarte Con un dolor Por dentro Dígale al lado Hoy en algún momento Vamos a trabajar Con los salmos Yo no sé La numeración De los salmos En su Biblia Espero que algún día Se pongan de acuerdo Y como en el resto De la Biblia Saquen los números Iguales Vamos a comenzar Con el salmo Que en mi Biblia Es 129 Si usted ve Que no pega Busca el 128 O el 130 Porque esos bichos Se mueven Esas cosas Se mueven para arriba Y para abajo Corrijan En relación Esas cosas Se mueven Para arriba Y para abajo Este salmo Fue escrito Dice aquí Como un canto Para subir a Jerusalén Un canto gradual Y es un canto De reflexión Cuando la gente Subía a Jerusalén Mira ¿Sabes cuando Piensa uno Cuando camina? Yo en las mañanas Cuando salgo a caminar Pongo música Y voy oyendo A Dios Y pensando Y reflexionando Y he aprendido Y he cambiado muchísimo Porque me pongo a caminar Dígale al lado Camine pensando Hay gente que dice Que son tan brutos Que no son capaces De caminar Y más cachicle Al mismo tiempo Pero usted como cristiano Tiene que ser una persona Capaz de caminar Pensando Y este es un salmo Para recitarlo Mientras uno camina Hacia Jerusalén Nosotros caminamos A la verdadera Jerusalén Hacia el cielo Y en medio de ese camino Vamos reflexionando Este salmo Y este salmo Es para pensar En la vida de uno Este salmo dice ¿Cuánta guerra Me han hecho Desde mi edad temprana? ¿Cuánta guerra Me han hecho Desde mi edad temprana? ¿Cuánta guerra Me han hecho Desde mi juventud? Se traduce en otro ¿Cuánto me han hecho Sufrir desde mi infancia? Y es lo primero Reflexionar el sufrimiento Que hemos tenido Desde la infancia Mire la cara Al de al lado Lo golpeado Que está Su es de chiquito Viene llevando golpes Nacimos y empezamos A llevar golpes El mismo parto Fue un golpe Usted estaba sabroso Allá adentro En ese vientre Tan sabroso De su mamá Para usted No había más nada Que no tenía Ni que comer Se alimentaba Por el ombligo Con el líquido amiótico Era un ser feliz Pero de repente Se abre una luz Y usted Sigue la luz Sigue la luz Y se empuja Por ir para afuera Y fuera por cesárea Por parto natural Lo sacan Y lo primero Que mira Es una cantidad De cosas Que son Al ruido Antes todo Se oía de lejos Dentro del vientre Ahora escucha Directamente Trata de abrir Los ojitos Y siente la luz Que ilumina Y de repente Le meten Una nalgada Para que llore Y les estapan Los pulmones Con un grito Y lo primero Que usted sabe Gritar y sufrir Dile al lado Nacemos sufriendo Y después Viene una enfermera Con una gasa Una cuestión Y te empieza A quitar Todos los restos Del líquido amiótico Te cortan el ombligo No duele Pero asusta Te embojotan En una cobija Que nunca va a ser Tan tierna Y tan caliente Como el vientre De mamá Y empieza el desfile De tíos, tías Y toda esa gente Igualita la nariz Sacó los ojos De la abuela El pifalian Que increíble Que ella sobrevivió Al parto Noches enteras Pegando grito En esa cuna Lleno de pupú Con hambre Es que uno sufre Pero los niños Lo que hacen es llorar Hasta que de repente Comenzó algo bueno En tu vida Y alguien empezó Te hace cosas Y tú hiciste Que Viste que había recompensas Que te trataban bien Pero después La competencia Con los hermanos El desamor De los padres La ausencia De uno de ellos El divorcio De los padres La juventud dura Que dura es la juventud La juventud Todo el mundo Entra en una competencia Hay gente que le va bien Que es bonita Que es inteligente Que viene de buena familia ¿Qué está pensando? Yo no No califico Pues gente bonita De mala familia Hay gente bonita De buena familia Pero pobre Hay gente Con plata Bonita De buena familia Pero enferma Y hay gente Y hay gente Con plata Bonita De buena familia Con real Sana Pero gafa Total Que por algún lado Sufrimos Y nos encontramos Con el bullying Y nos trataron mal Y ganamos en la competencia Conseguimos una pareja El amor de mi vida La cruz de mi vida Profesionalmente ¿Cuántos han alcanzado Lo que querían? Bueno Estoy aquí donde estoy Y después vienen Las lagunas negras Las lagunas negras Esas cosas duras ¿Cuántas guerras Me han hecho De mi juventud? Díganle al lado No se quede Con un dolor por dentro Esta mañana Cuando estaba pensando En Santa Teresa Pensaba que esa mujer Nunca se quedó Con un dolor por dentro Porque el día En que perdió A su madre Que amaba tantísimo No se quedó Con un dolor por dentro Se fue a la catedral Y encontró Una imagen De la Virgen María Nuestra Señora de Gracia Y se arrojó A los pies De esa imagen Que está todavía En Ávila Y le dijo Madre He perdido a mi madre Ahora tú eres mi madre No dejó Ni siquiera Que el dolor Se solidificara Ni un poquitico San Francisco Nuestro padre Su papá Lo maldecía Cuando él se convirtió Destrozó Los sueños De su padre Y su papá Esperaba Que él fuera Un gran comerciante Y se mete A fraile pobre Y renuncia Al dinero Su papá Non capicho Era italiano Non capisco Puesto ragazzo Son my passo Se volvió Se volvió loco No quiere nada Ni en tener Nada de dinero Son my passo En mi ofilio Y lo maldecía Paso Cada vez que San Francisco Male de esto Male de esto Paso Me ha arrebatado Todas las telas Y las ha regalado El muérgano ese Él era comerciante En tela San Francisco No dejó Que ese dolor Lo destruyera Sino que se buscó Un mendigo Más pobre que él Que era más feo Que él Más hediondo Que él Nadie le daba nada Daba asco Acercarse Y le digo Francisco Usted me puede Acompañar A todas partes Yo Si Mire Usted va a ser Mi empleado Bueno ¿Cuánto hay para eso? De lo que yo recoja Lo mejor es para usted Pero Cada vez que mi papá Me maldiga Usted me bendice ¿Sabe? Usted va hacia Ahora en adelante Mi papá Cada vez que mi papá Me maltrate Usted me abraza San Francisco Y Santa Teresa Eran santos Porque no dejaban Que el dolor Se les empozara En el alma Díganle al lado El dolor se pudre Pica y huele feo Dígaselo No hay cosa peor Que un uñero ¿Ustedes tienen un uñero? ¿Ah? O una uña encajada Díganle al lado Hay que sacarse eso Hay que sacarse eso Una uña encajada Lo puede tener uno Toda una noche Sin dormir Y un uñero Ahora cuando usted Tiene un uñero Y con un instrumento Esterilizado Se pincha el uñero Y saca la pus ¿Cómo se siente? Ya no hay uñero Ya lo que queda Es una ligera recuperación ¿Sí o no? Miren la cara Del lado La cara de uñero Que tiene Dren ese dolor Por eso Esta mañana Yo sentía Que uno necesita Amigos y hermanos Pídale a Dios Amigos y hermanos Dígaselo al del lado Porque cuando uno Tiene amigos y hermanos Que le dan amor Entonces uno Se recupera Y Dios puede hacer Muchas cosas espiritualmente Pero Dios Desde que Jesús Se hizo hombre Actúa a través De la gente Y actúa a través De la carne Dios Dios sabe que Somos espíritu Y Él puede hacer Una gran sanación En el espíritu Pero nosotros En el reino de Dios Necesitamos tener gente Que nos quiera Que nos aprecie Que nos diga Cuanto valemos Para ellos ¿Y cómo hago yo Para conseguir gente Que me ame? Diga el del lado Ame Ame ¿Verdad? El hermano Luis Rodando Diciendo Usted es mi papá Yo lo quiero tanto Yo lo amo tanto Usted Bueno yo también le digo Tú eres mi hijito Tú eres el orgullo mío El consagrado Saliste bueno Un tremendo tipo ¿Ah? ¿Ah? Bueno y si Yo soy mejor que tú Pero que vamos a hacer Me dice que no más que usted Pues ahí está el cariño ¿Verdad? De la paternidad De la maternidad Del hermano Uno tiene que buscar Gente Que lo quiera ¿Y cómo hace uno? Pues queriendo Porque La gente Reacciona Con lo que tú das Yo recordaba En estos días Que una vez fui A un encuentro Lo recordaba ayer En un periódico público Ahora que eso no lo saque Un encuentro Muy importante De gente De la iglesia Del estado Todo el mundo iba serio Yo esa vez Hasta me puse este partó Cuando yo me pongo el partó Es que va a repicar duro Que va a pasar algo grande Me puse mi partó Yo fui para allá Y yo venía muy contento Venía demasiado feliz Porque la noche anterior Había estado en un concierto En Maracay De evangelización Aquello ha estado tan bueno Que yo andaba En las nubes Y como andaba en las nubes Yo llegué a ese congreso Y dije No voy a decir ni pido No voy a participar en nada Voy a hacer sonreír A la gente Y a todo el mundo Y había una vieja amargada Que era amargada Porque pobrecita Quien sabe que le pasó en la vida ¿No? Lo mismo la atropellaron Una cosa así Y yo me le fajé Y la vieja es que Al final la hice sonreita Ah, dura Pero miren Pasó una cosa bonita Al final de ese evento Ella se me acercó Una persona Muy importante Muy importante Nacionalmente importante Me dijo Gracias padre Y yo ¿Por qué? Por las sonrisas Estuvo toda la mañana Sonriéndome Yo no sé que le cae También de mí Pero gracias por la sonrisa La hice sonreír Entonces Dile al del lado Donde no hay amor En mi vida En mi vida no hay amor Siembra amor Y cosecharás Soy de San Juan de la Cruz ¿Cuánta guerra me han hecho En mi juventud? Está bien Date cuenta Has sufrido Pero que tu lamentación No sea una lamentación estéril Sino decir ¿Cuánta guerra me han hecho En mi juventud? Pero al siguiente momento Dice el salmista ¿Cuánta guerra me han hecho Desde mi juventud? Lo puede decir Israel Me encanta esta frase Ustedes no la entienden Tal vez ¿Cuánta guerra me han hecho Desde mi juventud? Lo puede decir Israel ¿Saben qué significa Israel? El príncipe que peleó Con Dios ¿Cuánta guerra me han hecho Desde mi juventud? ¿Cuánto he sufrido? Y lo dice un alma Que pelea con Dios ¿Usted no se ha encabritado Con Dios? ¿Usted no le ha preguntado A Dios ¿Por qué se murió? ¿Por qué tengo yo Este defecto? ¿Por qué yo no tengo real? ¿Por qué no tengo El trabajo de mis sueños? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se destruyó Mi matrimonio? ¿Por qué perdí Lo que yo soñaba? Díganle al lado Póngase bravo A Dios no le molesta Ni le sorprende Dios no quiere Un ejército De gente reprimida Te amo Señor No sé cómo Pero te amo No Sáquese Eso de adentro Díganle Señor Yo no entiendo A mí me duele Díganle al lado Que no llora No mamá Si usted Chiquito No hubiera llorado Encabritado En esa cuna Usted se hubiera muerto De hambre ¿Es así o no es así? Imagínese un bebé Que no llora Nada más Como que tiene hambre Porque tiene la mirada Extraviada No el muchacho Apenas tiene hambre Se siente abandonado ¿Sí o no? Y tienes que ser un niño Para entrar a reírnos A los cielos Desahoga ante el Señor Tu corazón Tú has peleado con Dios Dice Mucha guerra me han hecho De mi juventud Y eso me llevó A pelear con Dios Pero dice después Muchos me han angustiado Desde mi juventud Pero no pudieron Conmigo No pudieron Conmigo Dígalo ahí No pudieron Celebre que no pudieron Con usted Denle un aplauso A Dios Usted llegó vivo Hasta hoy Todavía tienes vida No pudieron Conmigo 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 Ya Un grito De júbilo Dígalo ahí No pudieron No pudieron Conmigo No pudieron Conmigo No pudieron Conmigo Ahora piensa en la suegra No pudieron Conmigo Vamos a hacerlo Las personas que te han hecho daño Una, dos y tres No pudieron Wow No No pudieron Ahora mira Vamos a hacerlo así Quisieron romper Quisieron romper mi corazón Pero No pudieron Quisieron amargarme la vida Pero No pudieron Tomaron sus decisiones Que me reventan a mi el alma Pero No pudieron Me echaron a un lado Pero No pudieron Se burlaron de mi Pero No pudieron Esa es la actitud Una actitud de derrocha Ay cuántas guerras me han hecho Desde mi juventud Cuántos me han herido Cuántos prevalecieron Ninguno Prevaleció Sobre mi Y por qué No pudieron Contigo Porque Dios te sostuvo Y llegaste hasta aquí Es así o no es así No lograron Que te muriera No lograron Una somatización Que acabara contigo No lograron Que te volvieras loco No pudieron Contigo No pudieron Contigo Has llegado hasta aquí Él rompió Tu corazón Mucho te hizo sufrir Pero no pudo contigo Ella fue mala contigo No tuvo compasión Pero no pudo contigo Nadie nos hace tanto daño Como la gente Se burló de ti Te humilló Te quitó tanto Pero no pudo contigo Tú estás aquí Y tú vales Y tú eres oro puro Amén Amén Sobre mi espalda Metieron el surco Hicieron grandes heridas Esta frase a mí siempre Me ha pegado duro Porque Me hace pensar en Jesús Flagelado Pero yo también he sido flagelado También sobre mis espaldas Metieron el arado De arar la tierra Y arañaron Y tengo los surcos Allí abiertos El problema es Cómo tengo los surcos Puedes tener Tus surcos sangrantes Si eres una persona Que Está recientemente herida Te comprendo Tus surcos Están sangrantes Pero hay surcos Que tú los tapas Heridas que tú las tapas Y qué pasa con una herida Cuando se tapa Se zancocha Yo me acuerdo Cuando a mí me quería poner Tres curitas Encima de una herida Chiquito Para gastar las curitas Y eso que eran De las de color carne Porque ahora que tienen Con bob esponja Spiderman Ahora uno quisiera Ponerse esas curitas ¿Sí o no? Con Shakira Pero Me decían mis hermanas No te pongas La curita Que se te zancocha La herida Y tú eres tan macha Y tan macho Que te has hecho De que no te dolía Te has hecho De que Tú podías Yo puedo Y en vez de curarte Esas amplias heridas Las ocultaste Díganle al lado Hasta te las ocultaste De ti mismo Se zancocharon Se pudrieron Y cuando una cosa Se zancocha Lo suficiente Viene el mal olor Viene la pus Viene la infección Hasta vienen gusanos Pero no importa Díganle al lado Dios puede con eso todavía Y hasta cirugía plástica Te puede hacer Díselo Y otro día yo dije Que Había que hacer Una operación Y me dicen Pero va a quedar Una cicatriz Y yo digo Bueno Si queda una cicatriz Encima te pones Un hermoso tatuaje ¿Sí o no? Encima te pones Un hermoso tatuaje El otro día vi En esos programas De tatuaje A una señora Que le quitaron Los senos Y la señora Se mandó Hacer un hermoso Tatuaje aquí Quedó linda Y me encantó Esa mujer Porque en vez De estar Amargándose Sacó algo bello ¿Verdad? Del momento difícil Entonces si hay Una cicatriz Y no se borra Con la cirugía plástica Póngale un tatuaje Pero no Se trata De que usted Ande por la vida Arrastrándose Con los surcos abiertos Eso no lo quiere Dios Ni mucho menos Ocultándolo Con esos surcos Podridos El Señor Es bueno Y el corto Las amarras De los malvados Gloria a Dios Por esta palabra El Señor Es bueno Ante tanta gente Mala No vayas a creerle Al diablo De que Dios Es uno más De los que te condenan No vayas a creerle Al diablo De que Dios Es uno más De los que te hacen daño Dile al de al lado Tú le gustas a Dios Dile al de al lado Dígaselo al de al lado No me lo diga a mí Dígaselo Ya yo lo sé Dígaselo al de al lado Tú eres la fascinación De Dios Cuando usted vaya a decir Algo al de al lado No se lo diga con la boca Nada más Dígaselo también Con la mano Dígaselo tú eres La fascinación de Dios Dios está loco Por esos ojos verdes Tuyos tan bellos Tú eres la fascinación De Dios Morela Dios está feliz Que tú eres una madre Excelente Una buena esposa Dios está fascinado Contigo Te encanta Te toca Te queda bellísimo Ese color de pelo Dios está fascinado Contigo No metas a Dios En el paquete De los malvados Dios es bueno El Señor es bueno La Biblia dice Yahweh es bueno Usa su nombre propio Yahweh es bueno Y rompió Los amarres De los malvados Porque cuando los malvados Han herido tu corazón A lo largo de tu vida Te han ido atando Con complejos Con traumas Y estás amarrado Tal vez hoy veamos Una historia De alguien amarrado En el Nuevo Testamento Pero hay una cosa Muy bella Muy bella En el libro De los hechos De los apóstoles Que dice que una noche A Pablo y a Silas Los metieron presos En un calabozo profundo Y en ese calabozo profundo Les pusieron cadenas ¿Qué les pusieron? Cadenas Y ellos esa noche En vez de estar lamentándose Y chillando Como un camión de cochino Empezaron a alabar a Dios A contemplar La bondad La misericordia La grandeza de Dios Y a cantar Y los presos Que estaban con ellos Oían los cantos Se deleitaban En esa alabanza En esa gloria Dios es bueno Y cuando lavaban La bondad de Dios Las cadenas Se cayeron todas Yo no te digo a ti Que tú alabes a Dios Por tu desgracia Porque tu desgracia Es una desgracia Que tú me pienses Ay Señor Qué bueno Que yo perdí La mano Ay qué bueno Que perdí Una mano Es triste Ay Señor Qué bueno Que mi pareja Me dejó botado Me dejó botado No me quiso hablar Más nunca Que eso es triste Que te dejen botado Ahí esperando El camión De la cebo Ay Señor Que descubrí Que me casé Con el monstruo A laguna negra No eso no es bueno Dios no te pide Que seas gafo Una persona Que alaba a Dios Por lo malo Es gafa Ay Señor Qué alegría Que hoy no tengo Nada que comer Que tengo una deuda Más grande que yo No, no, no lo puedes Alabar por eso Porque eso no Eso no es el plan De Dios Dios es bueno Pero tú sí Tienes un Dios Que es capaz De superar Todas esas cosas Es así o no es así Pones los ojos En Él Y lo alabas Dios es bueno Dios es bueno Tú eres bueno Señor Tú me vas a salvar Tú eres glorioso Yo confío en ti Yo espero en ti Tú me vas a sorprender Llegado el momento Tu don perfecto Va a venir sobre mí Llegado el momento Yo voy a recibir La bendición Dios es bueno Y entonces En esa alabanza a Dios Se rompen las coyundas De los malvados Desaparecen de tu vida Todo el daño El enemigo es astuto Sabes Nosotros subestimamos Al enemigo Creemos que es un monito Con rabo Y con cola Y con cacho Resulta que es un ser Astuto Malvado Excelentemente Bello E inteligente Porque Dios lo creó Y entonces Él busca la forma De amargarte la vida Porque tú eres La imagen del Dios vivo Él no puede hacer nada Contra el Dios vivo Pero tú eres su imagen Y busca llenar tu vida De traumas De tristezas De cosas que te roben El potencial Y tú tienes que Con la sabiduría Del Espíritu Descubrir Cuáles son esas cosas Para no permitirles Reinar más sobre ti Para no estar atado Dios no te quiere atado Dios no te quiere atado Dios no te quiere Perdiendo oportunidades Dios no te quiere amargado Y Él te amarga Con pensamiento La soga Que más usa El enemigo Son recuerdos Miedos Y pensamientos ¿Cuáles son las tres Sogas del enemigo? Recuerdos Hay gente que vive Pegada un recuerdo Desbote eso Díganle al lado Lo pasado pasó No es que Mi vida es chiquito Me pegaba mucho Ya tienes 40 años Es que a mí me dijeron Una vez que yo era gorda Que yo era feo No, bota eso Recuerdo ¿Cuál es la segunda cosa? Miedos Temores Inseguridades ¿Y cuál es la tercera cosa? Pensamiento Pensamiento que Él te mete Obsesiones Sobre el pasado Sobre el presente Sobre el futuro Tú tienes que cargar Como dice la carta A los Efesios capítulo 6 Un escudo de fe ¿Un escudo de qué? No de madera ¿De qué? No de oro Ni de hierro ¿De qué? De fe en Dios Con el cual tú puedas Atajar Esos dados incendiarios Que son esos pensamientos Destructivos Que Él trata De inocular en tu mente No los aceptes No le creas Yo cuando determino Que un pensamiento Que está rondándome la cabeza No es de Dios Simplemente Lo rechazo Con todo lo contrario Jesucristo Sufrió eso Él inocula Pensamientos Que nos atan El enemigo Y a Cristo Se lo quiso hacer Él quería a Cristo Restarle O destruirle Su potencial ¿Quién era Cristo? El Mesías ¿Quién era Cristo? El Mesías Querido por Dios El Mesías Enviado por Dios Y Satanás dice Yo voy a meter En su cabeza Tres pensamientos Y con uno de esos tres pensamientos Yo voy a lograr Que su vida se destruya Que su proyecto Su forma El propósito de Dios Se pierda El primer pensamiento Fue Egoísmo Egoísmo Tengo hambre Cristo tenía una verdadera hambre Llevaba 40 días Sin comer nada sólido Solamente líquidos Tenía verdadera hambre Y le presenta Unas piedras Y le dice Si eres El hijo de Dios Haz que esas piedras Se conviertan en pan Siciaba la serpiente Y Cristo Teniendo el pensamiento De ser egoísta De usar el poder para él De concentrarse en sí mismo No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Venció Rechazó el pensamiento Perfigió hacer la voluntad del Padre Que satisfacer sus necesidades Y lo arrebata en una visión Y se lo lleva Al pináculo del templo Abajo está lleno de gente Todos lo miran allá arriba Entonces Satanás dice Si a ti te gusta la palabra de Dios La voy a usar Porque eres experto Hasta en tergiversar La palabra de Dios Tírate de aquí Que dice la palabra de Dios Que enviará sus ángeles En tu protección Y tu pie no tropezará Con una piedra Si tu pie no tropezará Tú tampoco Vas a salir volando Todo el mundo te va a admirar Vas a hacer un show Usa tu poder Para hacer un show Para que la gente te adore No pondrás a prueba Al Señor tu Dios Esa palabra que puso mi padre ahí Es de protección Para el que la necesita No para el que se tira De un pináculo Yo no tentaría a mi padre Rechazó La tercera Para frustrarlo Avaricia Mira todo lo que puedes conseguir Con solamente dejar de ser tú Mira el mundo A ti te la hace también Mira los hombres Que puedes conseguir Si dejas a tu esposo Mira la plata Que puedes conseguir Si dejas de ser honesto Mira la paz Que puedes conseguir Si sales de ese hijo tuyo Mira la libertad Que vas a tener Si abortas Cambia tu ser No seas lo que tú eres A cambio de dinero De poder De fama A mí me dice Deja de ser predicador Haz tu negocio En majal Como dicen los árabes Ahora ves ya En el negocio majal Pasa colecta fuerte Te di gente Baja Salamula Y coge esa plata Y guárdatela pa ti No Eso mete el jiversaría Da gratis Lo que recibiste gratis No es así No te apegues al dinero Y el Jesús le dice Al Señor Tu Dios adorarás Y solamente Él dará culto Y lo venció Cuando yo pienso en esto Digo Señor Mándame tu Espíritu Santo Para poder descubrir Solo tú puedes hacerlo Cuáles son aquellas Mentiras Que me están frustrando Yo por ejemplo Pensaba Que si yo no me comía Una palangana De arroz con pollo Yo no tenía fuerza Para pasar la tarde Y en eso Estaban convencidos Todos los que me rodeaban Y por el amor Que me tenían Cuando había pizza Una para el padre Familiar Si es posible Yo hacía lo posible Por comérmela Vamos a hacer pastichos Pero le dejamos una bandeja Para que él cene Eso es lo que es cenar Con media bandeja de pastichos No es que yo tengo Que tener fuerza Porque yo hago mucho apostolado Llegué un momento En que me di cuenta Que era una mentira Que yo con un poquitico De comida Tenía y pasaba Y sobraba Y que menos es más Y ya hace un año Que eso se acabó Y lo que tú tienes Lo que tú obtienes Cuando te liberas De una mentira De enemigo Es tremendamente grande Aunque usted no lo crea Yo que predico Tanto el evangelio Muchas veces He sido asediado Por la mentira De querer ganar La aceptación de Dios ¿Qué dije? Si ya la tengo Si ya la tengo Si ya la tengo Yo soy acepto a Dios Tú eres acepto a Dios Dile al ganador Tú eres acepto a Dios Yo parezco a esas viejas Que andan así Por toda la casa Mis lentes Mis lentes ¿Dónde están mis lentes? Mis lentes Ay mis lentes Ay Dios mío ¿Dónde están mis lentes? Mis lentes, mis lentes, ¿dónde están mis lentes? Mis lentes, ¿dónde están mis lentes? Ay, mis lentes, ¿dónde estarán mis lentes? Mis lentes, mis lentes, ¿dónde están mis lentes? Ay, mis lentes, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Mis lentes, ¿dónde están mis lentes? mamá los tienes puesto un esfuerzo inútil penitencias, oraciones noches sin dormir para ganarme la aceptación de Dios y ya la tenía cuando esa mentira se fue de mi mente y estoy hablando de lo más profundo de mi vida espiritual la libertad de ser un hijo de Dios amado no tiene precio entonces pidele a Dios discernimiento para que se caigan las heridas a mi me encanta lo que viene ahora porque es como un desahogo serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen mi corazón serán como hierba seca en un techo que se seca antes de que crezca de la que nadie le da gracias a Dios ni llena su mano con ella ni hace una gavilla ni nadie dice que el Señor te bendiga la persona está herida y desahoga su dolor contra las personas que le han hecho daño uno necesita un buen amigo una buena amiga que no sea chismoso eso es difícil de encontrar que no es que hable contigo y después salga a decir ay mira hay que orar mucho por fulana estuvo conmigo ayer me contó que está amargada la suegra es una desgraciada mira lo que le hizo no, no alguien que de verdad te quiera el que te ama te guarda tu secreto ¿es así o no es así? el que encuentra un amigo encuentra un tesoro y el amigo es un regalo que Dios da a la gente que lo busca búsquese un amigo que lo ame yo gracias a Dios tengo amigos y amigas que me aman es un regalo de Dios para mí si usted no tiene alguien así pídaselo a Dios que se lo ponga en el camino porque es difícil sanarse sin la ayuda de otras personas pero no es que las otras personas lo que tienen que hacer por ti es algo mágico imponiéndote las manos diciendo ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo eso está bien pero si uno tiene un sentimiento una relación no vale de mucho yo siento en este retiro que quiero decirles que la amistad cristiana la comunidad es un factor fundamental para sanarte vienen a mi mente tantas personas que Dios usa para sanarme para corregirme para develar los pensamientos del enemigo sobre mi vida para romper mis ataduras para llevarme adelante Juan Carlos Jessica Dayana por decir tres y Alida pero yo tampoco voy a contar la lista de mis amistades porque eso no le importa a usted uno tiene sus amigos en los que uno confía y algunos en los que uno no ha tenido tanta confianza pero sabe que puede hacerlo uno necesita ese don de Dios si no lo tiene pídaselo a Dios amando gente usted descubrirá que esa gente también lo va a amar a usted y entonces uno con ellos se tiene que desahogar hoy es el cumpleaños perdón lo tumbé yo es el cumpleaños de Santa Teresa de Jesús vuelvo a darle un aplauso a la pobre Santa Teresa que 500 años y Teresa que cumple 500 años la Santa Madre Teresa yo me leo todas las cartas de ella con un gusto esa mujer escribió cartas toda su vida llega a tener una laptop no se que hubiera hecho esa mujer porque eso era con una pluma mojadita de cien tinta esa mujer escribió más que bueno pues que lo que camina un cochino chiquito y entonces esa mujer escribe sobre una sobrina que tiene un problema con ella por una herencia y le estaba robando los reales y la maltrató mucho a ella cuando esa me ve a llegar al convento va a saber quien soy yo yo cuando leí eso amén aleluya esta Santa estaba encabritada estaba brava por lo que le estaba haciendo la sobrina y le ponía sobrenombres a los enemigos había un cura que la tenía hostina lo llamaba el tostado y entonces el tostado entonces uno no es que uno va a estar con maledicencia y hablando mal de los demás por ahí díganle al lado si usted no se desahoga donde debe se desahogará donde no debe o sea para hablarle más claro el que no escupe en un lugar discreto escupe como un cochino es así o no es así y si hace daño el mismo si usted tiene que escupir no ha pasado nada si o no pero si usted me dio una comida si o no y usted tiene que escupir eso que lleva por dentro porque si no se le emposa Santa Teresa decía hoy estamos con Santa Teresa repita conmigo las ollas mientras más se tapan más hierven ninguno de ustedes ha visto una explosión de olla de presión eso si es horrible no tiene que verla donde usted llega y ve una mancha en el techo así inmensa y una muerta tira al lado de la cocina eso fue una explosión de una olla de presión la muerta de la cocinera y como este es un retiro de sanación interior donde adquirimos herramientas para la vida uno debe tener a alguien amado a quien le cuenta sus cosas y se desahoga usted se desahogó esos enemigos míos ojalá sean como paja seca que nace en el techo que se seca rapidito que no sirve ni para hacer arepa ni para hacer trigo porque es inútil así como esa gente pero después al final hay una frase porque no todo termina allí cuando tú te has desahogado el uñero cuando te has quitado la pus dice al final cuál es la última palabra del salmo los bendecimos en el nombre de Dios dígale al lado si tú te sanas terminas bendiciendo hoy no vino ángel ¿verdad? pero ángel tuvo dos cánceres yo no he visto a nadie bendecir al cáncer tanto como ángel ese bendito cáncer ese cáncer fue una bendición y un cáncer es un enemigo grande ¿sí o no? San Pedro de Alcántara amigo de Santa Teresa él sufrió mucho en su vida era muy penitente era muy pobre San Pedro tenía que caminar de España a Portugal de España a Italia y siempre iba descalzo por amor a Jesucristo era nada más le voy a contar una sola de las penitencias de San Pedro de Alcántara que cuando se le rompían los pies por andar descalzo por las piedras lo que fuera cargaba hilo y aguja se cosía el pie y seguía caminando y usted se pensaría un hombre que sufre así sería un amargado pues no San Pedro que comía cada dos o tres días cuando se le aparecía a Jesucristo y lo mandaba a comer y dormía doblado bajo una escalera yo dormí una vez me quedé una noche en el cuarto de él en Arenas de San Pedro y el cuarto era larguito así y tenía al fondo un tronco que no era el original pero él dormía con un tronco así o con una piedra más nada y me quedé yo una noche no dormí nada me acosté ahí donde él se acostaba a pedirle a él que me ayudara a ser un buen siervo de Dios yo pasé muchos meses en el convento donde él está enterrado y hay una cosa muy bonita cuando él se murió se le apareció Santa Teresa y le dijo ahora todo lo que me pidan Dios a través de mí Dios lo concede y San Pedro de Alcántara le dijo a Santa Teresa bendito sufrimiento que me dio tanta gloria ¿cómo dijo San Pedro de Alcántara? bendito sufrimiento que me dio tanta gloria ese hombre vivió todo lo que estamos diciendo en el Salmo de hoy y cuando termina su vida bendice su sufrimiento porque eso fue lo que le reportó la gloria ¿qué significa gloria? gloria en Hebreos es el peso la consistencia de Dios la gloria la cabot ya ve es la consistencia divina de Dios y Pedro de Alcántara dice yo llegué a tener la consistencia de Dios gracias pero no puedo porque me tengo una garganta en cámara llegué a tener la consistencia del mismo Dios a través de mi sufrimiento bien vivido diga al del lado un sufrimiento bien vivido es tremendo entrenamiento dígase al del lado yo antes no entrenaba nada ahora cuando subo para allá para el autocinema sufro lo dejo no lo sigo lo dejo no lo sigo y cuando llego arriba y doy la vueltica lo hice y cuando bajo me veo las piernas y wow te da belleza el sufrimiento por eso es que Dios lo permite porque eso te entrena y Dios es bueno Dios es bueno y tú tienes que hacer esa práctica yo les digo sinceramente hubo una persona no le voy a contar a quien ya yo tengo 56 años bastante gente lo ha hecho que destrozó mi vida rompió mi corazón hizo añicos mis sueños me hizo daño por conceptos que tenía en su cabeza casi destruye mi existencia nadie me ha arrebatado más y yo me desahogué y yo sufrí y yo oré pero yo no tapé mis heridas las expuse al Señor y cuando expuse mis heridas al Señor y todo tuve que empezar a hacer el entrenamiento de bendecir que le vaya bien que le vaya bien bendice Señor cuida Señor a esa persona y les voy a decir una cosa si ustedes me abrieran el corazón y vieran a las personas que yo más amo esa persona está allí pero si le abren el corazón a esa persona y ven a quienes más ama a él yo sé que yo estoy ahí porque esa es la victoria de Cristo que el antirreino que es el odio que hiere que destruye que abre surcos en tu espalda se ha vencido por el reino que sana que libera que reconstruye al hombre amén y esa es la obra de Dios en ti entonces no se trata de que tú sufras por sufrir Dios no quiere que tú guardes frustraciones en tu vida Dios no quiere que tú vivas preocupado Dios no quiere que tú vivas triste eso es embuste Dios te quiere feliz diga al del lado en el reino se es feliz en el reino se es feliz y si tú en este momento no eres feliz busca del reino busca del reino porque en esa circunstancia donde tú estás puedes ser feliz con el don perfecto que viene del Padre Celestial amén vamos a orar un momento yo los invito a cerrar sus ojos vamos a cerrar los ojos y vamos a orar yo te pido que que camines a esos momentos duros cuando se metió el surco en tu espalda cuando se abrieron las heridas esponlas en la presencia del Señor ponlas en su presencia algunas supuran algunas duelen mucho y dile Señor me han hecho daño Señor he buscado curación con cosas que no curan Señor te necesito Señor tócame mis heridas apriétalas para que pueda salir toda esa pus no importa que duela Señor que la gente que me hizo esto se seque me duele Señor se seque como paja en el techo que le cae un solazo y se seca no Señor no quiero venganza renuncio a la venganza perdono pero yo no soy como esas personas dijeron no me dijeron la verdad la verdad es tuya Señor la verdad es que tú me amas la verdad es que yo soy amado por ti que soy una persona preciosa y que valgo más que las estrellas Señor toca mi alma y ayúdame a superar todo lo que he pasado Señor no me quiero quedar en el valle del dolor quiero ser libre quiero vivir quiero ser feliz maestro necesito un milagro transforma hoy mi vida mi estado hace tiempo que no veo la luz del día están tratando de frustrar mi alegría intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de cuatro días él revivió maestro maestro no hay otro que pueda ser aquello que sólo tu nombre tiene el poder necesito tanto de un milagro remueve remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre cura mi historia resucita mis sueños Dios transforma hoy mi vida hace un milagro que en esta misma hora me llamas hacia afuera resucítame Lázaro tenía cuatro días supuraba edía tenía una piedra encima y la gente decía no levantes esa piedra Jesús que lleve pero Jesús dijo yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios y removieron la piedra y Jesús dijo Padre te doy gracias porque tú siempre me oyes no lo digo por esto por ti lo digo por ellos para que sepan que tú siempre me oyes Lázaro sal fuera y para sorpresa de todos el muerto salió pero estaba atado y Jesús quiso usar a los amigos dijo desátenlo para que ande y la comunidad vino y lo desató con su amor y Lázaro caminó y fue como que si aquella enfermedad y aquella muerte nunca hubieran pasado pero todos cuando le veían la mirada decían este es el que estuvo en el valle y en la sombra de la muerte y cuando lo vemos ahora vivo creemos en Jesús así Señor yo estoy en mi tumba supurando ya me ha dado miedo que tú muevas la piedra porque llego pero creo Señor y quiero ver la gloria de Dios así que mueve la piedra Señor llámame hacia afuera y manda quien me desate porque yo quiero caminar Señor Maestro necesito un milagro transforma hoy mi vida mi estado hace tiempo que no veo la luz del día están tratando de enterrar mi alegría intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de cuatro días él revivió Maestro no hay otro que pueda ser aquello que solo tu nombre tiene poder necesito tanto de un milagro refueve hoy mi tierra llama por mi nombre cura mi historia resucita mis sueños transforma hoy mi vida hace un milagro en esta misma hora me llamas hacia afuera resucitame transforma hoy mi vida hace un milagro en esta misma hora me llamas hacia afuera resucitame 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 maestro necesito un milagro transforma hoy mi vida mi estado resucitame hace tiempo que no veo la luz del día están tratando de robar mi alegría intentan ver mis sueños cancelados lásano escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de cuatro días él revivió maestro no hay otro no hay otro que pueda ser aquello que solo tu nombre tiene poder necesito tanto de un milagro remueve hoy mi piedra llama por mi nombre jura mi historia resucita mis sueños transforma hoy mi vida haz un milagro en esta misma hora me llamas hacia afuera resucitame 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 dilo tú también hermano pídeselo a Jesús resucitame 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 Jesús Jesús no se trata de pensamiento solamente se trata de tu espíritu yo tengo un amigo que da clase de CPR lo primero que hay que hacer es poner la persona en posición para que su traque esté libre yo me pongo en posición Señor de recibir tu espíritu hermano abre tus manos como un signo de tu alma que se abre y después y después hay que insuflar aliento en los pulmones envía tu espíritu Señor para hacer el milagro aquí estamos más allá del pensamiento en la zona en que tú actúas Señor en el espíritu sopla tu espíritu en nuestro espíritu y hay que dar golpes al corazón masajes al corazón Jesús toca nuestras heridas como buen samaritano con el bálsamo de tu amor con el vino de la esperanza solo tú sabes lo profunda que son las heridas no las cosas cúralas bórralas límpialas y cuando el aliento llene nuestro pecho y cuando el pulso vuelve es que tú has sanado cuando nuestros sueños resucitan cuando tenemos aspiraciones cuando el gozo nos vuelve a visitar por la mañana es que el demonio perdió su obra y entraste tú Jesús como el más fuerte es que has recuperado nuestra paz yo te alabo porque últimamente vivo en el gozo en el empuje en la libertad porque tú viniste a sanarme te pido que lo hagas con todos mis hermanos con toda la gente que amo con todos mis hijos que puedan experimentarlo haznos el CPR Señor Señor devuélvenos a la vida Jesús pedra llama por mi nombre cura mi historia resucita mis sueños transforma hoy mi vida haz un milagro en esta misma hora me llamas hacia afuera resucitame remueve remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre cura mi historia resucita mis sueños resucita mis sueños transforma hoy mi vida transforma hoy mi vida haz un milagro resucita mis sueños en esta misma hora en esta misma hora me llamas hacia afuera resucitame 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 amén amén resucitame Gracias por ver el video